Rusia deja de cooperar con Estados Unidos para evitar incidentes en espacio aéreo sirio El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy el cese de la cooperación con Estados Unidos en el marco del memorándum para evitar incidentes en el espacio aéreo de Siria. Además, Defensa advirtió de que cualquier aeronave, avión o dron de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que sea detectado en el espacio aéreo sirio al oeste del Eufrate será seguido en calidad de blanco aéreo por las defensas antiaéreas rusas. Este anuncio se produce al día siguiente de que un caza F-18E Super Hornet estadounidense derribara un avión sirio Su-22, después de que el aparato, de fabricación rusa, efectuara un bombardeo cerca de la localidad de Altavqa, ubicada a unos 62 kilómetros al oeste de la ciudad de Al-Raqa, en el noreste de Siria. El derribo de avión de las fuerzas aéreas sirias por la aviación estadounidense en el espacio aéreo de Siria es una cínica violación de la soberanía de la República Árabe Siria, denunció Defensa en un acomunicado. Añadió que considera estas acciones del mando estadounidense como un incumplimiento consciente de sus obligaciones en el marco del memorándum para evitar los incidentes y garantizar la seguridad de los vuelos durante las operaciones en Siria, firmado el 20 de octubre de 2015. La coalición internacional liderada por Estados Unidos justificó el derribo del avión sirio con su derecho a defender a sus aliados, las milicias de fuerzas de Siria Democrática, FSD, después de un supuesto ataque de las fuerzas leales al presidente Bachar al-Assad. Poco antes del anuncio de defensa, el número 2 de la diplomacia rusa, Sergei Ryabkov, calificó directamente de agresión el derribo ayer de un avión del gobierno sirio por parte de Estados Unidos y denunció esa acción como una violación directa del derecho internacional. ¿Qué es esto si no un acto de agresión, si no una violación directa del derecho internacional?, dijo Ryabkov en declaraciones a la prensa local. El viceministro de exteriores manifestó que el derribo del avión sirio debe examinarse, ante todo, como una continuación de la política estadounidense de desprecio de las normas del derecho internacional. Con independencia de quien se encuentre en el poder en Washington, la gente allí se ha habituado a ciertas normas y circunstancias que permiten ver por encima del hombro, despreciativamente, y, en algunas situaciones, hacer caso omiso del ABC de la conducta en el ámbito internacional, subrayó. ¡Suscríbete al canal!